Directamente de Cuba, Rupen y Gaby, aquí no hay truco, con Manolito y su trabuco ¡Súbelo! Hay fiesta y alegría, un party todo el día, no quiero parar, no quiero parar Hay fiesta y alegría, un cerveza fría, no quiero parar, no quiero parar No, 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 no me pare, no, no, no me pare la fiesta No, 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 no me pare, no, no quiero parar, no quiero parar Y dale, que ya he pasado la fiesta ¡Sí, sí! Hoy es el día, que todos quieren, bailar sin descansar, y no regresar hasta la madrugada Ven, yo te invito, hay nada, te detiene, ven a disfrutar la vida, deja que el corazón te diga ¡Calor! Iba subiendo el calor, y la rumba ya empezó, lo siento, es el momento Yo sé que quieres venir, no te vas a arrepentir, y no dejes que no Hay fiesta y alegría, un party todo el día, no quiero parar, no quiero parar Hay fiesta y alegría, un cerveza fría, no quiero parar, no quiero parar No, 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 no me pare, no No, 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 no me pare la fiesta No, 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 no me pare, no Y dice, ven yo te invito a vacilar, que rumba hasta el otro día No quiero parar, no quiero parar Y si tú quieres bailar, bailar, y si tú quieres gozar, pa'lante y pa' arriba No quiero parar, no quiero parar Que traigan mucha cerveza, que esta fiesta no para No quiero parar, no quiero parar Da la alegría a tu corazón, tu vida sin amica